La gaita es un instrumento que lo encontraron los europeos cuando llegaron acá en toda la región Caribe. La gaita hembra es la que va tocando las melodías, va haciendo las melodías y la gaita macho le va dando unas notas de acompañamiento apoyándola en la armonía. Digamos que el conjunto tradicional que se venía manejando como desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX era en la gaita larga la hembra y el macho. Aquí tengo las dos gaitas, la hembra con cinco orificios y el macho con dos orificios. Esta hace las melodías, esta da notas de acompañamiento. El formato típico de las gaitas era el tambor llamador, que es un tambor que va ejecutando un ritmo constante a contratiempo. O sea, en contravía o a lo contrario del acento. O sea, digamos, si el acento va aquí, el tambor va a lo contrario. El tambor alegre es el que hace las bases, la base rítmica de cada uno de los géneros y además hace los repiques, los adornos, todas las florituras que hace la percusión en la música de gallo. A esto se le suman las maracas. Digamos, son dos aerófonos, dos membranófonos y un idiófono. Que lo ejecuta, generalmente en la gaita larga lo ejecuta el ejecutante del macho, va tocando el macho aquí y la maraca en la otra mano. Esta es la forma, digamos, como que se venía manejando hasta mediados del siglo XX. Con la llegada del maestro Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto, en los años 60 se incorpora la tambora. A partir de allí se permite, digamos, a nivel de los folcloristas y organizadores de eventos y todo esto, que se incluya la tambora ya como uno de los instrumentos del formato de gaitas. Porque es el que le da como, digamos, la fuerza en el bajo. Es como el parche de la tambora le da como ese peso del bajo que no tenían el llamador y el alegre. Junto con el maestro Catalino Parra y la llegada del maestro Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto con su tambora, también llegó otro integrante que venía también de la zona del canal del dique, como el maestro Catalino, que fue el maestro Gregorio Almeida. El maestro Goyo Almeida trajo consigo el guache o guacho, que es el cilindro metálico con pepitas por dentro. Y esos dos instrumentos fueron incorporados a los gaiteros de San Jacinto sin ningún inconveniente. O sea, digamos, ellos no se pusieron a pensar de que es que se rompe la tradición, que esos instrumentos son de otra música, que eso... No, ellos sencillamente llegaron, escucharon que la sonoridad era muy bonita y sin ningún problema aceptaron que esos dos instrumentos, tanto la tambora como el guache o guacho, que venían del canal del dique, se incorporaran al formato de gaitas sin ningún inconveniente. Entonces, por eso hoy podemos encontrar en el formato de gaitas, podemos encontrar a la tambora y al guacho sin ningún inconveniente. Porque fueron el maestro Catalino Parra con la tambora y el maestro Goyo Almeida con el guacho los que lo introdujeron a los gaiteros de San Jacinto en los años 60. San Jacinto, Cartagena, donde llegue a esta barranquilla, buscando tu una cadena, que te llegue a la rodilla, buscando tu una cadena, que te llegue a la rodilla, buscando tu una cadena, que te llegue a la rodilla... Gracias.